Ángela tiene la rodilla izquierda con muchos problemas. Tal es el caso que ella ya tiene fecha para operarse. ¿Por qué? Yo quiero que vos les cuentes a ellos por qué tenés que operarte la rodilla izquierda. Porque tengo desgastado los meñiques y tengo demasiado dolor. Me tenían que poner una prótesis. Tengo turno para esta semana para operarme, para ponerme una prótesis. Porque es imposible los dolores, que no podía estar parada. ¿Qué pasaba con los meñesicos? Tenía desgastado. ¿Todo desgastado los meñesicos? ¿A causa de eso tenías que operarte? Sí. ¿Y qué no podías hacer? No podía subir la escalera, no podía caminar, no podía estar de pie casi, ni podía venir. Viene, imposible manejar la moto. Pero yo le dije, Señor, yo voy porque no aguanto más el dolor. Y yo confío porque voy a recibir hoy mis ángeles. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Impresionante. ¡Alguien bendiga el nombre de Jesucristo! Impresionante. Menisco nuevo. Menisco. ¡Ay, ay, 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 ay! Espere, espere. ¡Ay, Dios amado! No podía subir las escaleras. Ella subió las escaleras. No podía estar parada por el fuerte dolor. ¿Qué pasó con el dolor? Vino un fuego sobre mí. Y se fue. ¿Y cómo te sentís ahora? Poneme pa' changa. Poneme pa' changa. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mire, mire, mire! ¡Así, así, mira! ¡Dale! ¡Eso no podía ser! ¡Está sana! ¡Eh! ¡Más! ¡Oh! ¡Alguien que bendiga el nombre de Cristo! ¡Así, fuerte!